No, 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 traigo aquí mi cronómetro Y nos vamos con preguntas Ah, creo que ya empezó Necesito un floor manager Creo que ya, ¿verdad? Sí, ya podemos empezar Ya estamos al aire Ya estamos, ya están entrando todos Ah, perfecto, pues bienvenidos A esta charla Esperamos unos segunditos Para que lleguen los alumnos, alumnas invitados Bueno, vamos a ver inicio Para que también aprovechemos el tiempo Pues bueno, sean bienvenidas y bienvenidos A la charla de datos abiertos Para el diseño de políticas públicas Diseño y datos abiertos Para mejorar la atención y el acceso a servicios De poblaciones vulnerables Por nuestro invitado Hugo Osorio de Gobierno Fácil Bueno, como en las charlas anteriores Tendremos un tiempo aproximado de 30 minutos Para que Hugo nos comparta la información que preparó Y posteriormente 15 minutos Para preguntas que, bueno, nuevamente Pueden dejar en la plataforma de Teams Y ya las iremos revisando Y bueno, rápidamente Nuestro invitado de hoy Hugo Osorio Es diseñador multidisciplinario Especializado en desarrollo web Interacción, diseño de interfaz Y visualización de datos Tiene 15 años de experiencia En gestión de proyectos En los últimos 7 años Se ha enfocado a dirigir proyectos De tecnología cívica Que facilitan el uso de datos Abiertos a ciudadanos Empresas y administraciones públicas Desde Gobierno Fácil Fue consultor tecnológico Para el Banco Mundial Y el Infotec Y durante este tiempo Ha gestionado proyectos tecnológicos Para administraciones públicas Como Colombia Compra Eficiente Servicio Nacional de Contratación Pública Del Ecuador Ivos Latinoamérica Open Contracting Partnership La Embajada Británica de México Presidencia de la República USAID México PNUD México El Gobierno de la Ciudad de México Transparencia Presupuestaria De la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público El Gobierno de Estado de Nuevo León El INAI México Evalúa GESOC CESNA Entre otros Y actualmente impusa El periodismo de datos Desde Serendipia Que también recuerde Mañana tendremos una charla De este tema Y bueno, Hugo Bienvenido Y gracias por estar aquí Tenemos entonces 30 minutos máximo Para tu exposición Y pues adelante Gracias Roberto Gracias por la invitación Yo les voy a hablar un poquito Acerca de datos abiertos Para el diseño de políticas públicas Este diseño y datos abiertos Para mejorar la atención Y el acceso a servicios De servicios de poblaciones vulnerables Como mencionaba Roberto Bueno Soy mago en Gobierno Fácil Ese es mi puesto oficial En Gobierno Fácil Y también soy cofundador De Serendipia Ahí está Mis redes Y en LinkedIn Y en LinkedIn Por si alguien quiere Estoy en Twitter Y en Github Porque por si alguien le mueve A eso del código También ando por ahí Y vamos a empezar rápido Para que esto Esto se nos vaya A todos Muy entretenido ¿Qué son los datos abiertos? Aquí quisiera saber Si ya a todos les quedó Claro que son los datos abiertos Tengo entendido Que ya tuvieron una Una plática sobre esto Los datos abiertos Son datos que pueden ser Utilizados Reutilizados Y restribuidos Libremente Por cualquier persona Y que se encuentran Sujetos Cuando más Al requerimiento de atribución Y de compartirse De la misma manera En que aparecen Esto de acuerdo con Open Knowledge Para que se den una idea Datos abiertos Son los datos Que publica el INEGI Son los datos Que más tenemos A la mano Son datos Que conocemos Los datos de población Estos datos Son de libre uso Los puede utilizar Cualquier persona Lo único que se pide Es que se diga De dónde fueron Obtenidos Y quién fue Quien los publicó Originalmente Son datos Que se publican También desde La Secretaría de Hacienda También desde El Instituto Nacional Electoral Son datos Que utilizan En algunas empresas Como Waze Como Uber Son datos Que utilizan Para Precisamente Ofrecer otros servicios Estos datos Abiertos Por lo tanto Son de libre uso No tienen ningún costo Y es Es una Cuestión Que en el mundo Desde hace Más o menos Ya 10 años Se ha hablado Mucho del beneficio Que traían De acuerdo A algunas Estimaciones Se cree que el mercado De los datos Abiertos Es de 3 trillones De dólares anuales Y es una proporción Que irá creciendo Barack Obama Fue uno De los primeros Impulsores Del uso De datos Abiertos Y él Decía Bueno Que estos Nos iban a ayudar A generar Más startups Más negocios Y que bueno Nos iban a llevar A la innovación Sobre todo Porque imagínense Que tengamos Acceso A datos Para el análisis De apertura De nuevos negocios En determinadas zonas Con información Del INEGI Que eso es posible Y bueno Estas son algunas Estimaciones Del mercado De los datos Abiertos En cuanto a El dinero En educación Se cree que el mercado Podría llegar A 890 mil millones A 1.2 millones De dólares En transporte A 922 mil millones En productos De consumo De 520 mil millones A 1.5 millones En energía eléctrica Hasta 580 mil millones Y en petróleo y gas De 240 mil Y 500 mil millones Si se dan cuenta Es un mercado Gigante El que tiene que ver Con los datos abiertos Y una oportunidad De innovación Para todas las personas Que se quieran Aventar a este mundo Lo dicho La mayoría De las empresas Apenas se van a generar Esta es una oportunidad También Para México Sobre todo En un país En el que se crean Tan pocas empresas Relacionadas Con las TIC Los datos abiertos Presenta una oportunidad Única Entonces Pero bueno Regresando al tema Si los datos abiertos Son sobre dinero Y sobre el mercado Y lo que pueden generar ¿Cómo ayudan Los datos abiertos A las personas? ¿De dónde Podríamos decir Que estos datos abiertos Pueden ayudar A las personas? Y en ese sentido Les voy a contar El caso específico De un proyecto Que realizamos Para IVOS Latinoamérica Desde Gobierno Fácil Que es un observatorio De datos Es una El objetivo De este proyecto Es ayudar A las personas A que reciban Una mejor atención En la atención Al VIH Son poblaciones Claves Y son poblaciones Que a veces Están sesgadas Si tal vez La situación En México La podemos ver Complicada La situación De lo que está Ocurriendo En Latinoamérica Con VIH También está Muy complicada Este proyecto Involucró A 11 países De Centroamérica Y Latinoamérica Entre ellos Estaban Honduras Estaba Guatemala Panamá Costa Rica Colombia Ecuador Perú Bolivia Y Paraguay Y estos Estos países No es precisamente En Gobierno Fácil Normalmente hemos trabajado Con algunos de los gobiernos Es una de las tareas Que hacemos Desde Gobierno Fácil Ayudar a los gobiernos A facilitar El uso De 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 datos abiertos O de información Para que cualquier ciudadano La pueda entender Y la pueda asimilar Fácilmente Normalmente Trabajamos De la mano Con organizaciones De la sociedad civil O con el gobierno Para facilitar esto El proyecto De Observadatos Es completamente Diferente Porque no trabajamos Directamente Con los gobiernos Sino trabajamos Con las personas Que precisamente Tenían comités Debedurías Para intentar Incidir en la política Pública De los gobiernos Para que estos Asignaran de mejor manera Los recursos Ese es un Cambio En cuanto a lo que Este proyecto Significa para Gobierno Fácil Desde ese enfoque No era tanto Trabajar con gobiernos Porque como bueno Les comentaba un poquito Antes de iniciar la plática Por ejemplo Tuvimos la oportunidad De trabajar Con el gobierno De Colombia Para implementar Un tablero De contrataciones Abiertas Y ahí precisamente Trabajas Con el gobierno Para generar Una herramienta Que facilite A los usuarios Consumir los datos Y entender Lo que están viendo En ese proyecto Trabajamos Tanto con el gobierno Como con usuarios Periodistas Estudiantes Investigadores Organizaciones De la sociedad civil Para entender Sus necesidades Y entonces Empezar a trabajar En esta herramienta O lo mismo En el caso De Ecuador O incluso Con el gobierno De la De México Perdón Con la Secretaría De Hacienda Para hacer Algunas implementaciones En el estándar De contrataciones En Compranet Pero Es completamente Diferente Lo que hicimos En este proyecto Porque precisamente Aquí Los beneficiarios Directos Y los interesados En utilizar Los datos Eran las personas Con VIH Que eran personas Que necesitaban Precisamente Información Para llevar A sus Gobiernos Y hacer incidencia Política Y decirles Las cosas Están muy mal Entonces ¿Cuáles eran Los objetivos principales Del proyecto? Ellos buscaban Incidir precisamente En la toma De decisiones En materia De inversión Y movilización De fondos Para la respuesta Al VIH Identificar La calidad Del gasto Para mejorar La inversión Y aportar Nuevas narrativas Sobre el valor De los datos Abiertos Para las estrategias De incidencia De la sociedad Civil Estos eran Los principales Objetivos Que había Evidentemente Hay otros objetivos Adentro de cada Uno de estos objetivos Pero Imagínense Que ustedes Se encontraran En una situación En la que Saben que El gobierno Lo está haciendo mal Y no tienen Las herramientas Para hacerlo Entonces Esta era la idea Principal de Observadatos Revisar exactamente En qué se estaba Gastando el dinero Y cómo se estaba Gastando Y en dónde Se estaba gastando Y sobre todo Ayudar A estos comités A estas personas Que estaban Haciendo incidencia A lograr Que el gobierno Mejorara O cambiara La situación En la atención Para que se den Una idea Este proyecto Parte de Los principios 90-90 Que eran De la estrategia De homocida 2016-2021 En la cual Al menos El 90% De las personas Con VIH Deberían de tener Un tratamiento Antirretroviral El 90% Tenían que tener Conocimiento De estos Y el 90% De estas personas El 90% Tenía que tener Al menos Una carga viral Indetectable Esa es la información Principal Cuando nosotros Nos encontramos En esta fase De bueno Qué es lo que vamos a hacer Hicimos algunos talleres De design sprint Analizamos con ellos La información Que había Determinamos Cuáles eran Las necesidades Principales Y para que se den Una idea Esta información Que ustedes ven acá Es un resumen Exacto De lo que estaba Pasando en la región Esta era la información Que ellos tenían Precisamente Por ejemplo Para hacer incidencia En esta región De estos países Solo el 79.90% De las personas Reciben tratamiento Antirretrovirales Recordemos Que este es un promedio Y que la Onucida Recomienda Que sea el 90% Aquí estamos En un 79 Entonces ¿Cómo partimos De usar estos datos Para que ellos Tuvieran herramientas Para poder hacer incidencia? Esa es una De las cuestiones Que creo A mí personalmente Este proyecto Me gustaba Por el enfoque Y sobre todo Por lo que se buscaba Lograr a través De diseño Y datos abiertos No únicamente Datos abiertos Porque los datos abiertos Por sí solos Pues almacenan Pero no dicen mucho ¿No? Entonces Alguien tendría Que haber hecho Un análisis ¿No? Si ustedes llegaran Con esta información Por ejemplo A exigirle al gobierno Que mejore las condiciones Seguramente El gobierno Pues les va a decir Ok Sí Sí está feo Pero luego Esto fue Esto fue lo que empezamos A trabajar Como decíamos Evidente Con estos datos Lo que estaba Ocurriendo en la región Si se dan cuenta Este es un mapa Muy sencillo En el cual Están Estos 11 países Que participaban Lo que empezamos Lo que empezamos a generar Fueron hacer Visualizaciones Con un sitio Con un sitio Que se llama Observadatos En el cual Están participando 11 países Respaldados Por una organización Como Ivos Que además El proyecto Estaba financiado Por Onosida Pero con estos datos Que ya están Muchísimo más claros Y que se pueden presentar Los gobiernos Empezaron a abrir Las puertas Para generar Mesas de diálogo Y de discusión Para ver Cómo se mejoraba La situación La situación En estos 11 países En la región Es Como se darán cuenta Grave En realidad Solo hay Dos países Que se acercan A este 90 Que son Colombia Y Costa Rica Pero tenemos Por aquí A Paraguay Que está Entre el 59 Y el 69 Por ciento Entonces Perdón Bolivia No, no es Bolivia Este es Paraguay Sí Y a Bolivia Que no presentaba datos ¿No? Entre las Las demás Informaciones Que se les entregaron Están Estas visualizaciones Que nos permitían Comparar ¿No? Para hacer una especie De contraste Entre países Necesitábamos algo Que nos permitiera Ver qué era Lo que estaba pasando Aquí podemos ver Que la meta Era del 90 Por ciento Y bueno Si se dan cuenta Solo Costa Rica Y Colombia Llegaban a esta meta De que Conocieran Su estado Cereológico Y además Recibieran El tratamiento ¿No? Pero podíamos ver Casos Como el de Paraguay Que estaba en el 59 Que era el que les mencionaba El de El Salvador Que está en el 72 Nicaragua Que está en el 61 Por ciento O algunos países Que están lejos De una meta Es importante Mencionar Que lo de las metas Se acordó En el año 2016 Este sitio Y este análisis Se realizó En el año 2020 En teoría Se reciben Fondos De Unucida En cada uno De los países Para alcanzar Estas metas ¿No? Y también Bueno Los gobiernos Se comprometen A hacer Algunos Ajustes En su gasto Para alcanzar Las metas Y después De estos Cuatro años Que llevamos Porque este proyecto También fue realizado Durante la pandemia Se darán cuenta Que el avance No es mucho Otra De las cuestiones Que utilizamos Para analizar Lo que estaba pasando Con el Con el gasto Fue precisamente Analizar Esa tasa de cambio Analizada En este periodo De tiempo De 2016 A 2020 Para ver Qué estaba pasando Con los países Que estaban reportando gasto Y bueno Este es un cuadrante En el cuadrante De acá Podrán ver A los que disminuyeron El gasto Pero aumentaron La incidencia Del VIH En ese sentido Está Perú No está en todos Los países Y esto es importante Porque también Eso servía Para incidencia Aunque pareciera Que no No hay datos Sería una mala señal Para incidencia En realidad Es un punto Para exigir Que se publiquen Los datos de gasto ¿No? Entonces Solo logramos Conseguir datos abiertos De estos países Que son seis países De once Para saber En qué estaba Cómo estaban gastando ¿No? Entonces Aquí podemos ver Que hay aumento Del gasto Y aumento De la incidencia Del VIH En Costa Rica Que este es otro tema Para revisar Y analizar Exactamente Qué es lo que está pasando Porque la teoría Desea que aumento Del gasto La disminución De incidencia Del VIH Cosa que también Pasó aquí En estos tres países Donde hay una disminución Del gasto Pero hay una disminución De la disminución De la incidencia Del VIH Es importante Recordar Que la población Pudo haber aumentado Y la población Con VIH Se mantuvo ¿No? No significa Que haya habido Menos Menas personas Que hayan Contraído El virus Esto también Se utilizó Para comparar Entre países ¿No? ¿Cómo comparamos Entre países Información como esta? Nuestra Nuestro primer Contacto Y lo que para nosotros Era lo más importante Era el 90-90 Que actualmente Y dada la última reunión Del año pasado Ahora es 95-95 Es el nuevo compromiso Que se firmó En la última reunión De Onucida Estos ya no van a ser El 90-90 Sino que ahora van a ser 95-95-95 Y se agregaron Otros indicadores Era lo que Nos servía a nosotros Para que estos Comités de veeduría Pudieran compararse Con qué estaba pasando Con los otros países ¿No? Entonces Tenemos un 90 Sin información Un 90 con 68% Que es Lo que les mencionaba ¿No? En el primer 90 Conocen su estado En el segundo 90 De estas personas Reciben el tratamiento Y en el tercer 90 La carga se mantiene Indetectable El tercer 90 Es importante Porque significa Que entonces Todas las personas Que están recibiendo Tratamiento Lo están recibiendo De manera adecuada Porque se mantiene De manera indetectable La carga viral Es tan baja Gracias a los medicamentos Que no se llega a detectar En Colombia Tenemos Estos datos ¿No? Tenemos un 71% De donde Conocen su estado El 94% De estos Si recibe El TAR Y el 89% De estos Que están recibiendo En tratamiento Se mantienen Indetectables Era una manera De darles herramientas Para que ellos Pudieran exigirle A sus gobiernos No exigirles Bueno Si exigirles Pero sobre todo Buscar Cambiar Cómo se estaba Bastando ¿No? Hacer incidencia Tener material Y además La parte más interesante Que nos llegaron A compartir Los comités De obedurías Es que ellos Incluso Ya llegaban Y compartían Lo que eran Las URL Para que las personas Con las que les tocaba Hablar Ellos checaran La información Y se dieran cuenta De la gravedad Del asunto Estos son Solamente algunos Elementos Este es otro Elemento Que a ellos Les hizo mucho sentido Que es una especie De semáforo Para que se den cuenta Son alrededor Si no me equivoco Ahorita De 110 indicadores Los que hay Para medir La eficiencia Del gasto En VIH En todo Observadatos Y entonces Aquí podían ver Qué era lo que estaba Pasando en contraindicadores Y qué era lo que pasaba Precisamente en su país ¿No? Por ejemplo Si yo Estuviera En Colombia Pues me daría Que cuenta Que pues el 89% Recibe el porcentaje De personas ¿No? Pero me daría cuenta Si estoy en Honduras Que pues No hay información Disponible Abierta Sobre esto ¿No? Entonces Eso es un foco rojo De que algo ahí Se está descuidando Porque si ni siquiera Tú sabes Cómo se está Dando el tratamiento A quién se le está Dando el tratamiento Significa que ahí Puede haber una Oportunidad de mejora ¿No? Lo mismo Con el porcentaje De diagnóstico infantil Temprano Hay algunos Hay algunos países En los cuales Se llega solamente Al 22% Como en Perú Y aquí Si se dan cuenta También una cuestión ¿No? Algunos indicadores Son ascendentes Y otros son descendentes Es decir Que entre mayor Puntaje sea Es mejor Cuando son ascendentes Y descendentes Entre menor Es mejor Este ¿No? Por ejemplo La transmisión Materno infantil Del VIH Este es descendente Debe de estarlo Más cercano Al 0% ¿No? Entonces aquí Pues ese se mantiene En 13 En Bolivia En Colombia 16 Pero en Costa Rica Nos damos cuenta Que está en un 46% Lo cual esto es Bastante negativo ¿No? Este Este semáforo A ellos les servía Para ver exactamente Cuáles eran los datos Que otros países Además ya estaban publicando Pero en su país No estaba Ahorita en un ratito Les enseño más Que hay en el En el sitio Esta al final Terminaba siendo La ficha de cada país ¿No? Y esta es Con información De 2020 Les daba un resumen Exactamente De lo que pasaba En el país La población Las personas Que vivían con VIH La incidencia Por cada 100 mil personas Que en este caso Es de 18 Y aquí es donde venían Los datos Que nos podían empezar A faltar ¿No? El gasto por cápita En VIH No se encuentra Precisamente en Colombia Hay un problema Específico No pasa por acá En el cual Las entidades Reciben el dinero Y reportan Cuánto están gastando Sino que pasa Más o menos Para guardar Un poco De similitud A nivel ciudad Es el gasto Entonces Determinar cuánto Se está gastando En VIH Es un problema ¿No? Entonces El Comité de Aveduría De Colombia Actualmente Está haciendo un trabajo Precisamente En ese sentido Para que la información Se empiece A normalizar Y se entregue De tal manera Que ellos puedan saber Exactamente Cuál es el gasto Per cápita En VIH Del país Tan es así Que por ejemplo El gasto en VIH Por país No es posible Obtenerlo ¿No? El nivel de ingresos Es ingreso mediano Alto El nivel de ingresos En el país El radio de mortalidad Es de 2.48 Y las personas En tratamiento Con antirretrovidales Son 115.000 Y después Otra vez Teníamos Estos semáforos Que ya son Específicamente Del Del país Donde podemos Encontrar El porcentaje De personas Con VIH Y la misma Información Que veíamos Comparada Contra países ¿No? Pero además Venían los indicadores ¿No? Teníamos diferentes Ejes Pertinencia A la inversión En Costa Rica Por ejemplo Y aquí podemos ver Que hay solamente 5 indicadores Disponibles De 15 disponibles De 15 posibles En el eje 2 ¿No? Y eso A ellos ya les daba Otra pauta Para precisamente Obtener estos datos Abiertos La información Que se encontraba Por años Venía organizada De tal manera Que se podía Comparar aquí Por medio De una gráfica De barras Muy sencilla Que era lo que Estaba pasando En cuanto al Porcentaje De personas Con VIH El porcentaje En 2020 Que era el año Seleccionado Esta Esta información Como les mencionaba A ellos Les ayudó Muchísimo Estos son Bocetos Que se realizaron Y que estuvimos Trabajando En conjunto Con ellos Sobre la plataforma Ahora les voy a enseñar Lo que hay Precisamente En la En la Plataforma Esto es Precisamente Lo que tenemos En la plataforma ¿No? Además La plataforma Tiene Un Administrador En el cual Los comités De reducía Pueden seguir Actualizando La Información Toda la Información Que ellos Siguen Actualizando Se puede Descargar Esto era Lo que les Mencionaba Del estatus De la Región Aquí Hay un Informe Además Sobre El VIH Y COVID-19 Porque como Yo les Mencionaba Este Proyecto Se inició Justamente A inicios De 2020 Y bueno Se estuvo Desarrollando Durante Toda la Pandemia Si se dan Cuenta La cuestión De los Indicadores Llega a ser Grave Hay mucha Información Que no Está disponible Y no Existe Y hay otra Información Que si hay Pero que nos Señala La gravedad De lo que Está ocurriendo En algunos Países En relación A El porcentaje De pruebas Del VIH De personas Entonces Acá Esta fue Es una labor Que aún están Trabajando Los comités De viadurías El proyecto Acaba de cerrar Hace una Semana Pero El Fondo Mundial Acaba de Anunciar Que se va A renovar El proyecto Para dos Años Entonces Los comités Seguirán Recibiendo Apoyo Para seguir Haciendo Su tarea De Debeduría En esto Que Si alguno De ustedes Ha hecho Alguna vez Una solicitud De información Imagínense Que estos Comités Para lograr Conseguir Esta Información Y para Lograr Intentar Hacer Esta Cuestión De incidencia Están Haciendo Solicitudes De información A los Gobiernos En los Que a veces Les retardan La respuesta La respuesta Lo más Que puede O cuando Les contestan No les mandan Nada O les mandan Hojas Impresas Que no se ven Cuando ellos Están haciendo Una solicitud Específica De datos Abiertos Abiertos En México Por ejemplo Hay un decreto De 2015 En el cual Todas las dependencias Están obligadas A publicar Datos Abiertos Esto No está pasando En los últimos Años Ya casi Ninguna dependencia Está publicado Datos Abiertos Pero Se pueden solicitar A través De solicitudes De información En la cual Se pidan Datos Abiertos No siempre Ocurre Y entonces Bueno Es un proceso Largo Hay que hacer Recursos de revisión Y precisamente Es en lo que Están trabajando Estos comités Si se dan cuenta Esta es toda La información Que les falta En los países Para poder decir Que tienen Un conocimiento De qué es lo que Está pasando En la región Hay muy pocos Datos Hay muy poca Información Pero Este es un uso Que se les da A los datos Abiertos Precisamente Para Intentar Cambiar la situación Es Ok Tu país Me dices Que esto Es lo que Va a ocurrir Y con eso Que me dices Me dices Que estás Invirtiendo Bueno Yo con estos datos Te digo Que la situación Está mal Y que debería De mejorar Entonces Precisamente Eso es lo que Se hace Dentro de este Proyecto Si se dan cuenta Tenemos Tres ejes Que es el de eficiencia Pertinencia a la inversión Y tenemos servicios Y dentro de cada uno Son objetivos Todos estos objetivos Están alineados A lo que era El plan De un UCIDA 2016-2021 Para que se den una idea De cuántos datos Nos faltan Y de cuánta información No está disponible Es bastante La información que falta Agregamos también Una cuestión De contratos Estos contratos Trabajan sobre el estándar De contrataciones abiertas Y esto sirve Para que Ellos también vean Quiénes son los proveedores Qué se está comprando Cuánto se está gastando En qué año Lo están haciendo Porque a ellos Les sirve también Para hacer incidencia Es un dato Que ellos necesitan Sobre todo Para esto Y también hay un apartado Para publicaciones En ese sentido Nos han agregado Publicaciones De Colombia Pero Más o menos Esto era Lo que les quería contar De lo que se puede hacer Con los datos Sí, también Con los datos abiertos Se pueden generar Muchas empresas Es una oportunidad Muy grande Para México Pero también Con los datos abiertos Se pueden generar Herramientas Que ayuden A las personas A mejorar Sus condiciones de vida Pero sobre todo A realizar incidencia Dentro de sus gobiernos A tener material Que les ayude A probar Que algo está mal Y que algo puede mejorar Aquí hay Países Por ejemplo Como a mí Me sorprendió bastante Lo que estaba pasando En Guatemala En el sentido Que aquí no tienen Estos datos Pero tienen otra información Que publican Y es De los países Que más indicadores tenía Lo mismo ocurría En El Salvador Que yo Esperaba más Por ejemplo De un país Como Colombia Que tiene más habitantes En El Salvador Para que se dé vida Son 6.49 millones Casi la población De todo el estado De Puebla Esto es El Salvador ¿No? Pero aún así Ellos sí saben Cuánto se está gastando Per cápita En VIH ¿No? Son alrededor De 7 dólares Y al año Están gastando Pues 48 mil Perdón 48 millones De dólares ¿No? A pesar de que Es un país De ingreso Mediano-bajo En algún punto Dijimos que íbamos A comparar Esta información Con México No recuerdo Haberlo hecho Pero bueno Esa es la La condición Era un tema Corto Sobre todo Porque imagino Que podrían tener Más dudas Sobre Cómo usar datos Y sobre diseño Y cómo se arman Estas herramientas Pero era un tema Que les quería compartir Porque como les decía ¿No? A mí me parece importante Ver cómo los datos También ayudan A mejorar Las condiciones De vida De las personas Muchas gracias Ahí Para parecer Pues queda evidente El potencial De la información ¿No? Para la transformación Social Sobre todo Con estos ejemplos Que nos compartiste ¿No? Salud Y datos Y bueno Voy a A leer Algunas preguntas Que dejaron Por aquí En En el chat De Teams Y pues las que nos dé tiempo Te vamos a agradecer Pues las respuestas Bueno La pregunta es ¿Dónde pueden consultar Esa información? Me parece que ahí En Ya en el web Este Está Una liga Pero no sé si quieras Ampliar Algo al respecto Claro Está en Data Punto Punto Observadatos Punto Org Y también En la página De Gobierno Fácil Gobierno Fácil Punto Com En el portafolio De proyectos Ahí podrán encontrar Un enlace A este proyecto También al de Colombia Y me parece que también Ya está al de Ecuador Y a otros proyectos Que hemos hecho Aquí Aquí nos vamos Aquí Estas son las redes De leuduría Y por aquí Bueno Aquí está el tablero Aquí está Observadatos Y creo que Aún no está el de Ecuador Pero Yo espero que pronto El El webmaster Se ponga las pilas Y se ponga a trabajar Gracias Oye Una pregunta De Manuel En cuanto a proyectos De diseño De información En donde el objetivo Es llegar directamente A la población ¿Cómo realizan Las pruebas De la efectividad De su diseño A esas escalas? Está buena La pregunta Fíjate En este proyecto Como les comentaba Hicimos Hicimos antes Un taller De design Sprint En ese taller De design Sprint Trabajamos Con los comités De leuduría Precisamente Para determinar Lo primero Que hacemos En un taller De design Sprint Es ponernos Todos En la misma Página ¿No? Vamos a ver Cuáles son los objetivos Y a dónde Y a dónde queremos llegar Y ahí Lo que trabajamos Es un proceso De retroalimentación En el cual Lo primero Que definimos Es qué es lo más Importante Del proyecto Para ellos Que era precisamente Lo que ellos querían Y cuál era el objetivo Y lo que ellos Buscaban específicamente Era tener material Que ellos pudieran Llegar al gobierno A enseñarle Y decirle Mira Mi país Es de un ingreso Más alto Que tal país Y la condición Es peor Y tener Ese sustento De que los datos Estaban ahí Que venían De solicitudes De información De ellos mismos De ONU-SIDA Y que se podía Comparar fácilmente ¿No? Entonces El objetivo Ahí era ese ¿No? Lo que hacemos después Es precisamente Esta es la segunda versión De hecho La que les estoy mostrando Ya es la segunda versión De Observadatos Porque hubo una revisión Precisamente Con usuarios Y con objetivos Acerca a donde íbamos Y se hicieron Algunas mejoras En algunas cuestiones Que nos falleaban Puntualmente ¿No? Y que podían mejorar Sobre todo En cuanto a la organización De los datos Porque al principio Era Todos los indicadores Se desplegaban De igual manera ¿No? Porque era una necesidad Que los comités Habían mencionado Que para ellos Era importante Mostrar los indicadores Completamente ¿No? Después se hizo Una estructura Que nos permitiera Alinear indicadores Por ejes Y que nos permitiera Visualizar más rápidamente Y permitir Estas comparaciones ¿No? Lo que más utilizamos Para medir Qué tanto está funcionando Algo es Google Analytics Me imagino Que lo han usado Mucho Para ver Qué es lo que está ocurriendo Hasta dónde Está llegando El usuario Si se está llegando Hasta donde quieren Con las tareas Es una herramienta Bastante útil Y eso es bueno Lo que hacemos La verdad es que Es mucha retroalimentación Aquí aunque trabajábamos Con los comités Debedurías También teníamos Que trabajar Con IVOS E IVOS Además tenía que Trabajar Con el donante Entonces era una Retroalimentación Que para los que han estado Ya en proyectos De diseño Sabrán Que aunque a lo mejor Lo que diga La prueba Y lo que diga Que puede funcionar Mejor Cuando hay una Toma de decisiones Más arriba Muchas cosas cambian Y bueno Después Otras tendrán que cambiar Y en este caso El proyecto fue así Algunas decisiones Se tomaron En relación A algunas cuestiones Que alguien decidía Que era mejor Pero después Se corrigieron Cuando se veían Que no probaban Es importante decir Que este proyecto Nosotros estuvimos involucrados Alrededor de Dos años y medio Es decir Llevamos trabajando En él Desde 2020 Y acabamos de terminar Este septiembre El proyecto Por eso les decía Que hubo una mejora En cuanto a la versión Esta De acuerdo a lo que Fuimos viendo Que se tenía que mejorar Y gracias Hugo Y creo que se empiezan Como que Entrelazar Las demás preguntas La siguiente Pues de manera general Sería ¿Qué pros y contras Existen Trabajando con Políticas públicas? Híjole Como diseñador En realidad Creo que tenemos Un superpoder Aunque El desarrollo También es nuestro Y es otro Superpoder Creo que El superpoder Que nos da Ser diseñador Es que sabes Que lo que diseñas Tiene que ser entendido Por las personas ¿No? No estás Diseñando Para que se vea Bonito Tu objetivo En realidad Es que se entienda ¿No? Entonces El pro que veo De trabajar en esto Es que vas a mejorar Las condiciones De las personas ¿No? La idea siempre es esa ¿Cómo hago evidente Que algo está mal? Pues Además de que puedes Analizar datos Y puedes desarrollar Puedes diseñar Y puedes dejar Evidente que algo está mal Ese es un Un pro creo Que te deja Muy satisfecho La verdad es que A nosotros nos tocó Leer los reportes Que hacían los comités De veeduría Y en el cual Muchas de las personas Decían Que el proyecto Les había ayudado Para el objetivo De hacer Esta cuestión De incidencia En política pública Y a nosotros Con eso Pues nos dejó Más que satisfechos ¿No? Porque algo puede mejorar Algo puede mejorar Y seguramente Muchas personas Se van a ver A ver beneficiadas Es algo que nos contaban Por ejemplo Con lo de COVID ¿No? Acá A lo mejor A nosotros no nos tocó Vivir O a lo mejor A alguna persona De las que está aquí Sí Pero ir a pedir medicamento Y que les cancelaran A ellos La entrega de medicamento Ir a pararse Todos los días Afuera de un hospital A esperar el medicamento Para eso sirven Los datos abiertos Para exponer Ese tipo de cuestiones Creo que Cuando logras Un cambio así Es un pro En cuanto a contras El contra Creo que es El que tiene que ver Con la frustración ¿No? Cuando no se logra Hacer un cambio Cuando no ocurre nada Cuando por más Que estás ahí Creo que es lo más difícil Y el otro contra Que vería Y que sobre todo Este Me imagino Que si Boris anda Por acá Lo mencionaría Precisamente Es que cuando estás Trabajando En este tipo De proyectos Muy pocas veces Hay dinero ¿No? Como sabrán Las organizaciones De la sociedad civil Tienen unos Pues presupuestos Muy cortos ¿No? Para lograr Lo que quieren lograr Entonces Tienes que ir Viendo Y priorizar Exactamente Cuál es la necesidad Más importante ¿No? Pero yo le vería Más pros Que contras En trabajar Estos proyectos Sobre todo A ustedes Que son estudiantes Y que se puedan Acercar A hacer Su servicio social Precisamente Para ayudar A algunas personas O algún grupo O alguna organización A mejorar las condiciones O hacer incidencia Creo que es un pro Porque pues puede ser Pro bono Sin ningún problema Gracias Hugo Me parece que Se contestó La del reto ¿Cuál es el reto Al presentar La información De manera correcta Y que se pueda Comprender Pero no sé Si quisieras Agregar algo O seguimos Imagínense Que los datos Y esto es Algo que Siempre Cuando estás Agarrando datos No sabes Qué mostrar Por ejemplo Aquí hay una Una narrativa De qué es El resumen De lo que hay Aquí Siempre Es más sencillo Entender esta Información Visualmente Pero cuidado Porque Si Por alguna Extraña razón No la analizas Bien O no la visualizas Bien Puedes hacer Un daño Más grande Entonces creo Que uno Que uno De los retos Más grandes Es siempre Apegarte A los datos Revisar Los datos Ver que Los datos Estén bien Y que Hagan sentido En lo que Estás mostrando Sobre todo En temas Tan Complejos Cuando Cuando Estás Por lo mismo La falta De información Que es un trabajo Que ellos Ya están Intentando Solventar Haciendo solicitudes De información Pero ese Es uno De los mayores Retos ¿Cómo Unifico Una información Para 11 Países Y lo hago Nos pasa Mucho Aquí En México A veces Escuchamos Que en la Ciudad de México Hubo Muchos Muertos Por COVID En Baja California Hubo Muchos Menos Pero cuando Revisas La tasa De Letalidad Por Entidad Te das Cuenta Que la Cosa En Baja California Estaba Más Grave Que en La Ciudad De México Entonces Ahí Uno De Los Retos Es saber Cómo Puedes Comparar Entre Entidades Porque Evidentemente La Ciudad De México Por El Número De Habitantes Nos va A dar Un Número Más Alto Que el Que nos Podría Dar En Baja California Pero Cuando Revisabas La tasa Te Dabas Cuenta Que la Gravedad Era Otra Lo Mismo Acá El reto Era Cómo Encontramos Un Indicador Que Nos Permita Comparar Países De Tal Manera Que Veamos Que La situación Puede Estar Grave Y Gracias Hugo Tengo Otras Preguntas Que Creo Que Voy A Intentar Condensar Pero Tiene Que Ver Precisamente Con El Acceso A Los Datos Cómo Verificar Que Sean Verídicos Cómo Bueno Eso sería Uno La Otra Es Bueno En este Sentido Cómo Garantizar Que Lo Que Se Está Interpretando Se Use Para Bien Y No Se Use Para Mal O Si Hay Algún Algún Tema Que Toman En Cuenta Para Eso Y Qué Hacen Con Datos De Regímenes Autoritarios Tal Es Como El Podría Ser Bolivia También Si Dos Datos Son De Fuentes Primarias O Secundarias A lo Mejor Un Poco De De Dónde Vienen Los Insumos Fíjate Ahí Los Datos Que Más Me Sorprendieron De Esto Fueron Los De Nicaragua Porque Ahí Si Es Este Bueno Está Comprobado Que Es Muy Difícil Si Hablas En Contra Del Gobierno Lo Que Te Pueda Pasar Y Los Datos Que Ellos Pintan Son Muy 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 Alegres Aunque Aquí Tengamos Un 61% Los Datos Que Ellos Nos Daban Eran Muy 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 Alegres ¿No ¿No? Y ¿Qué Haces Ahí? Lo Que Están Haciendo Los Comités De Beduría En Ese Sentido Es Están Haciendo Solicitudes De Información Pero Además Están Generando Sus Propios Datos Con Lo Que Están En Nicaragua Esa es Esa es Una De Las Cuestiones Que Hacen Ahora Sobre Las Fuentes Y Lo Voy A Trasladar A México Porque Imagino Que Van A Utilizar Más Datos De México Tenemos Fuentes Que Son Muy Confiables Como El Inegi Y Ine De Las Cuales Se Pueden Utilizar Esos Datos Siempre Esos Datos Creo Que Para Que Se Den Una idea El Inegi Tiene Historia De Finales De 1800 Todo El Siglo Pasado Y Lo Que Va De Este Siglo Ellos Tienen Ahí Almacenada Esa Información En El Inegi Creo Que Es Una Fuente Muy Confiable Yo Lo Saber Que Venían De Las Dependencias Precisamente De Este Decreto Que Les Mencionaba Que Estaban Obligadas Pero Eso Ya No Está Ocurriendo ¿Qué Se Hace Ahora Para Solentar Ese Problema Se Hacen Solicitudes De Información Para Que Se Entreguen Los Datos Estos Datos Entrégalos Ya Sé Que Muchas Personas Tuvieron Dudas Con Los Datos De Muertes Por COVID 19 Y Bueno Tuvo Que Entrar El Inegi Con La Secretaría De Salud Para Traer Un Poco De Luz Y Vemos Que El Exceso De mortalidad Es Altísimo Que Si Los Datos Se Utilizan Para Contar Lo Que Queremos Si Apenas Di Un Curso De Visualización De Datos Donde Les Ponía Un Ejemplo Precisamente De Una Visualización De Marta Erika Que Fue Gobernadora De Puebla Y En La Cual Nos Presentaba Una Visualización En La Cual Decía Básicamente Que La Cuestión En México Había Mejorado Mucho En Puebla Perdón Y Que La Deuda Se Había Acabado A Partir De Que Ellos Habían Llegado Al Poder Entonces Para Que Se De Una Idea Era Este A ver Creo Que Tengo Por Aquí La La Imagen Se Voy Voy a Enseñar Rápidamente Porque Si No No Me Van A Entender De Que Les Estoy Hablando Intuyo En Lo Que Encuentra La Imagen Que Por ejemplo Inegi Sería Una Buena Fuente De De Datos Ahí Ve La Imagen Verdad Si Perdón Si Esta Imagen Este Fue Un Tweet De La Gobernadora De Puebla Marta Edica Alonso En la Tira Que Los Gobiernos Del PAN Endeudaron Al Estado La Secretaría De Hacienda Es La Que Reporta Y Vigila Las Finanzas De Las Entidades Como Podemos Observar En La Siguiente Gráfica Puebla Redujo La Deuda En 116 Millones De pesos Desde que gobierna el PAN Y Esta es la gráfica que ella presenta Y Ustedes dirán Oye No Pues Si De 2010 Hacienda Y Crédito Público Es Otra Fuente Confiable Que Se Puede Utilizar Sin Ningún Problema Pero ¿Qué Pasaba Cuando Revisábamos Estos Estos Datos De Entrada Recuerden Que Nunca Hay que Utilizar 3D En Estas Visualizaciones Porque No Ayudan A la Comparación Ni La Facilitan Aquí Solamente Un juego Para Unificar Más O Menos Porque No Tenemos Un Eje Cero Ni Eje La Gran Ayuda Del PAN Se Fue Ya No Hubo Esa Reducción Visual Que Nos Estaba Diciendo Ahí Pero Peor Aún Si Revisamos Los Datos De La Secretaría De Hacienda Que Están Abiertos Y Que Ustedes Pueden Descargar Si Quieren Nos Vamos A dar Cuenta Que En 2010 8400 Efectivamente Era Lo Que Había De Gasto Pero Aumentó Primero Con El Gobierno Aquí Entonces Esa Disminución Que Ella Se Segmenta De 2010 A 2016 Aparte Ni Siquiera Era Cierta Porque Los Datos Nos Dicen Que En Realidad Se Gastaron 8400 En 2010 Entonces Aquí Habría Que Preguntarnos Por Que Aumentó De 6500 1 A 8400 Y Para Que Se Den Una Idea En 2010 Era Cuando Salía Mario Marín Y Me Parece Que Iba Entrar Moreno Valle Entonces Pasamos De Estar Gastando 6501 A Aumentar La Deuda 8400 Mantenerla En 8422 Y Aumentarla Y Mantenerla Así Y Aumentarla Incluso Cuando Entró El Gobierno De Gali Y Disminuirla Solo Un Año Entonces Cuando Los Datos Se Utilizan Para Contar Lo Que Queremos Se Puede ¿No? Hay Un Libro De Alberto Cairo Que Se Llama Mentir Con Gráficas Que Pues Precisamente Cuenta Esto Cada Quien Puede Contar La Verdad Que Quiera Y Puede Utilizar Los Datos Como Quiera Para Mostrarnos Lo Que Quiera Pero Si Nos Damos Cuenta Y Revisamos Los Datos Y Nos Vamos A Porque Eso Ocurre Mucho Actualmente Se Utilizan A Las Fuentes Y Se Dice Ah Pues Lo Dijo El Inegi Y Aquí Están Los Datos Y Ahí Están Y Te Los Muestro Como Yo Quiero Pero En realidad Los Datos Dicen Otra Cosa Cuando Los Revisas Entonces Si Se puede Hacer Poco Lo Lo que Puedes Hacer Es Como Lo Que Hacen Ya Algunos medios Compartir Las Fake News Y Empezar A Mostrar Exactamente Lo que Dicen Los Datos Adecuadamente Sobre Las Fuentes Yo Les Diría Que Aún Se Puede Confiar En Lo Que Se Está Publicando A Nivel Federal Secretaría de Economía La Secretaría De Hacienda El Inegi INE Y Si Ustedes Tienen Dudas Por Ejemplo En Cuanto A Defunciones Alguien Hizo Un Análisis De Estaba Abierto Antes Para Que Hicieran Su Análisis Y Ustedes También Pueden Empezar A Hacer Su Análisis De Lo Que Hay Por Ejemplo En Las Actas De Defunciones Aquí No Se Puede En La Ciudad De México Ya Tampoco Pero Podías Ver La Causa De muerte Y Más O menos Revisar Cómo Eran Los Datos y Compararlos Con Pero Tiene Que Ver Con Lo Del Inicio De Cuál Es La Diferencia Entre Los Datos Abiertos O Big Data Y Bueno Yo Más Bien La Pregunta La Daría Cuales Crees Que Sean Los Retos En Un Futuro Próximo Con Tantos Datos Que Se Están Generando Día A Día Por Por Muchos Lados Como Internet De Las Cosas Y Etc Bueno Justo Lo Que Te Decía Se Están Generando Si Más Datos Datos Abiertos En Realidad Hay Muchos Datasets Es Importante Decir Que Un Big Data Si Puede Ser Datos Abiertos Pero No Necesariamente Al Revés Datos Abiertos Puede Ser Un Dataset Muy Pequeño Una Cuestión De Lo Que Les Estoy Mostrando Ahorita De Observar Son Datos Abiertos Y Es Una Pequeña Que Podríamos Ver Exactamente Cuanto Es Lo Que Pesa Ya Ahora Les Digo Pero Es Muy Pequeñita La Verdad O sea Yo No Creo Pesa 74 KB Entonces Es Nada Entonces Es Una Cosa De Nada Para Todos Los Indicadores Que Les Comento Que Tenemos Por Acá Estos Indicadores Son Bastantes Y Son Solo 74 KB Entonces Siguen Siendo Datos Abiertos Y Sigue Siendo Buena Información Analizar Y Revisar Y Cuál Es La 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 Cuestión Creo Que Una Curva Entre Cómo Preseto Preseto Esta Información Y La Hago Útil Hablando Simplemente De Datos Abiertos Y Lo Que Te Mencionaba Lo Que Estamos Viendo Hacia América Latina Es Que Los Gobiernos Están Más Preocupados Por Entregar Herramientas Que Te Permitan Visualizar Estos Datos Y Además Descargarlos Porque Ellos Ya Identificaron Como El Inegi Tres Tipos De Usuarios Tienen Identificados Tres Tipos De Usuarios Tienen Un Usuario Que Es Imagínate Como Boris Lo Había Ilustrado El Bucanero El Que Llega Y Sabe Que Va A Hacer Dinero Con Los Datos De Inegi Entonces Él No Necesita Inegi Más Que Para Que Publique Los Datos Entonces Este Bucanero Llega Al Inegi Y Saca El Dinero Y Es El Que Dice Aquí Está La La Cuestión De Los Datos Y Tienen Otro Tipo De Usuario Que Son Los Investigadores Que Saben Cómo Descargar Los Datos Y Saben Cómo Utilizarlos Entonces Ese Ese Tipo De Usuarios El Inegi Los Va Les Va Dando Exactamente Lo Que Quieren Un Investigador Sabe A Que Va El Inegi Y Tienen Un Tercer Tipo De Usuario Que Es El Turista Llegó De Casualidad Al Inegi Y Se Quedó Viendo Algún Tipo De Información Entonces El Turista Es Al Que Al Inegi Le Está Generando Algunas Herramientas Para Que Pueda Explorar Los Datos Cuenta México Cuéntame México Un Mapa Para Ver Que Hay En su Colonia Pero Nada Más Y Justamente Es Lo Mayor Cuestión Ahí Entonces Ahí Estamos Hablando De Que Esta Información Es Pues Necesaria Que Alguien La Visualice De Manera Correcta Y Ellos La Puedan Consumir Para Ver Cómo Está Contratando El Gobierno Y Que Está Gastando Otra Vez Los Especialistas En realidad Lo Que Van A Hacer Es Descargar Todos Los Datos Y Los Van Analizar Por sus medios Porque saben Cómo Hacerlo Pero Es Esta Curva De Aprendizaje De Cómo Llegó Ahora En Cuanto A Big Data Como Te Decía La Base De Datos De Casos COVID En México Ya Anda En Alrededor De 3 Gigas ¿No? Aún Así Eso Todavía No No Se Puede Considerar Big Data Porque Falta Es Todavía Es Una Base De Datos Hasta Cierto Punto Manejable ¿No? La Que Sí Tal vez Podría Considerarse Big Data Y No Sé Si Escucharon Apenas De Guacamaya Que Son 6 Terabytes De Datos Que Supuestamente Hackearon De La Sebena ¿No? Porque Para Analizar 6 Terabytes Estamos Hablando Que Es Una Información Enorme ¿No? Es Muchísimo ¿No? Si Tan Solo Ustedes Se Ponen A Pensar ¿Cuánto Tiempo Necesitarían Para Descargar Solo Para Descargar Eso A Una Velocidad De 500 Megas Sin Que El Internet Les Falle Que Eso Pues En México Al menos Es Un Poco Difícil A Menos Que Paguen Muchísimo Pues Es 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 Complicado ¿No? Ahora Ya Una vez Que La Descargaron Imaginémonos Que Si Se Están Generando Más Datos El Reto Está En Cómo Hacemos Que La Información Importante No Se Pierda Pero Sobre Todo Les Llega A Todos Yo Creo Que Eso Es Uno Uno De Los Retos Y Donde Los Diseñadores Creo Que Deberían Estar Mejor Posicionados ¿No? ¿Por Qué? Porque Para Estos Análisis Ya Va A Venir Lo Que Es Inteligencia Artificial Y Todo Esto Pero Los Últimos Análisis Dicen Que Aunque La Inteligencia Artificial Puede Cubrir Los Puestos De Programadores Lo Que Tiene Que Ver Con Creatividad Por Ejemplo Diseño Y Información Aún No Es Posible Estamos Lejos De Eso ¿No? Entonces Ahí Los Diseñadores Tienen Un Campo Muy Muy Grande Para Para Empezar A A Trabajar Primero Con Datos Datos Abiertos Al Big Data Pero Si Lo Veo Un Poco Más Lejos Hugo Pues Gracias Una Vez Más Por Por Tu Participación Y Bueno A modo De Agradecimiento Te veremos Una Constancia La Cual Ahora Mismo Compartiré Para Hacer Lectura Te Voy A Robar Por Aquí La Presentación Y Bueno La Carta De Entorno Del 2022 El Departamento De Arte Diseño Y Arquitectura De La Universidad Iberoamericana Puebla Te Agradece Hugo Osorio Por Tu valiosa Participación En La Carta De Entorno Creatividad Resiliente Cultura De Paz En Tiempos De Crisis Que Bueno Se Realizará Hoy Y Mañana Y Firma El Maestro Javier El Director Del Departamento Y Pues Nuevamente Muchas Gracias Por Por El Tiempo Y Bueno También Recordarles A A Todos La Siguiente Charla Será A Las Tres De La Tarde Esta Charla Será Se Llevará Perdón La Dará Este Kevin Fonseca Del Ay Perdón Estaba Intentando Compartir Esa Imagen Y Ya Me Hice Bolas Este Bueno Kevin Fonseca Nos Acompaña De Permítanme Ahí Bueno la voy a leer Ya para No hacer más oso En vivo Nos acompaña Desde el UIA Lab Este Y nos va a hablar De movilizar Los diseños Paz Y diseño Común Y también Hugo Te invitamos A que nos acompañe Son grandes ponentes Y bueno No sé si Maestro Javier Quiera agregar algo Bueno pues agradecerte A nombre de toda la universidad Esta Esta charla Nos dejabas Mucha información Para Para seguir analizándola Y sobre todo La responsabilidad Que tenemos En el En el tratamiento De la misma El valor que tiene Para ejercer Nuestros Nuestros derechos Muchas gracias Por Por estar con nosotros Esta mañana Te mando un abrazo Muchas gracias Muchas gracias Por el tiempo Y un abrazo a todos Acuérdense Que usen cubrebocas Si lo dice ahí En que maneja datos Entonces háganle Bueno pues nos vemos Entonces A las tres Y Que tengan Buen provecho Hasta luego Y un abrazo Sonido Más En que maneja datos Más 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 Gracias. Gracias.